Antioquia la más educada. Quiero compartir con ustedes unos comentarios. Hoy vinimos aquí a este espacio para hablar de educación, y voy a hablar de educación. Y voy a hablar con ustedes, estudiantes de acá, de este lugar. Después hablaremos con las personas de la minería, y algunas están hablando de otras partes. Pero aquí, este lugar, es para que estas niñas, para que este jovencito Mateo, que es un ejemplo extraordinario de lo que se puede, y me alegra escucharle y ver esa capacidad para expresarse, para contactar a cada uno, para tocarnos a todos y cada una de las personas acá, desde la perspectiva de lo que significa tener ganas, atreverse a soñar. Y con Mateo y Ana María Barragán, la profesora que estuvo acá, que tiene su beca de maestría, que está en ese corregimiento chiquitico, de Nechí, lejísimos, ¿cierto? Pero ella viene aquí y se para, y nos dice, ¿cómo se ganó esa beca? ¿Qué significa soñar? ¿Qué significa atreverse? Y entre Mateo, nacido aquí, y Ana María Barragán, nacida en Medellín, pero hoy trabajando aquí, y todo este grupo de personas, ahora entraba a un salón y un chico me decía, ¿cuál es la cultura que predomina acá? Le dije, nosotros somos una mezcla extraordinaria. Este lugar es un sitio de mezcla, de las sabanas del Caribe, de las montañas de Antioquia, de estos ríos, de todos estos lugares, y eso es una mezcla de colores, de saberes, y la riqueza de todo esto es que con tantas culturas y tantos espacios, encontremos una identidad. Somos antioqueños, somos colombianos, y nuestro lugar es este, aquí y ahora. Pero, como decía Mateo y Ana María, son una muestra aquí, paradita, aquí en este segundo, que nosotros vemos acá, cómo las cosas se pueden hacer. Y ese es el mensaje. ¿Por qué es lo que nos ha pasado? Nechí es un municipio que tiene cerca de 400 años, o sea, hace cerca de 400 años ya había personas aquí. En Medellín no había una. Nechí existe mucho antes que Medellín, la capital de Antioquia. Y en Nechí, desde hace 400 años han pasado una gran cantidad de cosas con una riqueza asociada con el oro. Y nosotros nos tenemos que preguntar, después de 400 años, ¿qué tenemos? ¿Y por qué tenemos lo que tenemos? ¿Y por qué no tenemos lo que quisiéramos tener? Esa pregunta hay que hacérsela permanentemente. Y nos tenemos que revisar nosotros como sociedad para saber en dónde estamos y para dónde vamos. Y eso es algo muy importante. Es un sitio complejo desde el punto de vista de la naturaleza, ya lo sabemos. La riqueza del agua, la riqueza del oro, al mismo tiempo, es una dificultad que la naturaleza nos tiene, y Nechí la sufre muchísimo para poder desarrollar un montón de cosas. El suelo de Nechí es un problema. Hoy en el siglo XXI, cuando arrancaron acá las personas que se establecieron, tenían otras condiciones. Pero el suelo de Nechí es complicadísimo por precisamente toda esta cantidad de agua y todo este tipo de cosas que pasan. Yo señalaba, ¿cuánto nos costó arreglar los chorros? Más de, pónganle ustedes, 70 mil millones de pesos. Es un platal y es de cuenta de la naturaleza, de nadie más. La naturaleza nos hace un daño y nos cuesta todo lo que nos podamos soñar, que si hubiéramos tenido esos recursos para invertirlos en otras cosas, serían muchas las cosas extraordinarias que hubiéramos hecho. Y la naturaleza nos dice, aquí estoy yo. Así como está pasando, por ejemplo, hoy en Andes, Antioquia, entre las montañas, que esa naturaleza se desborda y los daños son inconmensurables y los tenemos que reparar. Pero, todo esto para decir, bueno, y entonces en Nechí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en Nechí, en el Bajo Cauca, en Antioquia, en Colombia, hemos visto dos calamidades muy grandes con toda la fuerza. Pongamos la naturaleza a un lado, pongamos tantas cosas de nuestro pasado a un lado, pero nosotros aquí, en este territorio, hemos visto la presencia de la violencia en todas sus formas y de la ilegalidad en todas sus formas y de la corrupción en todas sus formas. Y si nosotros tenemos violencia, ilegalidad y corrupción, tenemos la fórmula perfecta para que Nechí, ni Antioquia, ni ningún lugar, prospere, para que se den las transformaciones que nosotros queremos, para que esta niña extraordinaria, esta jovencita, tú es Carol, ¿cierto? Carolissette Villarreal, esta jovencita, espérate aquí un segundito, solo para que la vean. Nosotros, ¿qué queremos? Que pase en Nechí. Ustedes son de Nechí, aquí hay unas personas mayores, esta niñita puede ser la niña de cualquiera, de cualquier familia en Nechí. Y nosotros, ¿qué esperamos que sea ella? Ella está en sexto, me comentó. ¿Tú qué quisieras estudiar cuando termines el bachillerato? ¿Qué se te ocurriría? Enfermera. Enfermera. Nosotros, ¿qué esperamos para esta niña? ¿Cómo vamos a hacer que Carolissette Villarreal se gane una beca para que estudie enfermería y pueda ser una mujer libre, independiente, así como lo señalaban Ana María, la profesora con la estudiante, cuando estuvieron hablando? ¿Cómo vamos a hacer para que ella tenga una beca? Y para que sea una mujer libre y extraordinaria. Estoy seguro que tiene la inteligencia que se necesita, ese no es el problema. ¿Cómo vamos a hacer? Te puedes sentar tranquilo. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿cómo vamos a hacer? Rodeados de violencia, de ilegalidad y de corrupción, ¿cómo hacemos para que ella y toda esta cantidad de muchachos y muchachas sean unos mateos que llegó al lugar? Está en la universidad, donde está él, no entra tampoco, porque así como la Universidad de Antioquia no se puede entrar por querido, por rico, por palanca o por lo que sea, a la Universidad Nacional nadie va a entrar por nada distinto a su capacidad. ¿Cómo vamos a hacer para que ella llegue allá? ¿Qué hacen los violentos? Someten a las comunidades. ¿Cómo someten los violentos a las comunidades? Con un arma. ¿Por qué hacen y cuál es el poder que tienen los violentos? El miedo. Nos da miedo a nosotros cuando nos enfrentan con un arma. Tienen la capacidad de quitarnos la vida. Por humilde que sea la persona, todos nosotros, como tenemos la misma dignidad, tenemos un interés por la vida. A nosotros nos duelen nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos, nuestra esposa, nuestra comunidad, nuestro espacio. Y si hay alguien que tiene un arma y que utiliza esa arma en contra de nosotros, nos da miedo y nos somete. ¿Y qué hacen? Nos arrodillan a todos. Con miedo ahí quedamos atrapados. Y cuando uno está de rodillas, uno de rodillas no crece. Porque piensen ustedes, de rodillas, si nosotros nos arrodillamos acá y arrancamos a andar de rodillas, es muy distinto a ir yo caminando o ir arrodillado. Y cuando nos arrodillan, nos quitan la capacidad de soñar. Y eso es lo que han logrado los violentos. Porque entonces a Nechi le dicen, no puede ser distinto. Así es. Usted está condenado a vivir de manera pobre en muchos sentidos y usted no va a tener una oportunidad en la vida. Y eso es lo que hacen los violentos. Y eso es lo que han hecho una y otra vez. Nos someten siempre a los más humildes, por supuesto que son los más humildes a los que están siempre sometiendo. Y de rodillas les quitan las oportunidades y les quitan la capacidad de soñar. Eso es lo que nos han hecho. ¿Y qué hacen los ilegales y los corruptos? Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los corruptos? Los corruptos tienen unos recursos. Y miran a la comunidad. Y lo que han hecho, y seguro ya van a empezar a hacer, si no lo están haciendo, es llegar con su plata a buscar para comprar líderes. Y venga líder, le voy a dar tanto para que usted me lleve. Esta gente recoja a sus pobres, para que los lleve para la elección. Le da tanta plata, 20 mil pesos, 30 mil, 50 mil, para que rayen una cara que nunca han visto. Y de esa manera se llega al poder. Y a la gente humilde siempre le ponen precio. ¿Cómo? Por sus necesidades, porque tiene necesidades. Entonces, las necesidades de las personas que hacen, los arrodillan también, para ver qué me va a dar el doctor. Entonces, los violentos, con el arma, por el miedo. Y los corruptos, con su plata, por las necesidades de las personas humildes. ¿Y qué hacen? Esto no se puede hacer nada. Todos de rodillas, y por supuesto, nunca, ni violentos, ni legales, ni corruptos, van a querer que la comunidad se eduque. Porque un pueblo que se eduque, no se arrodilla. Mateo no se le va a arrodillar, nunca jamás, a nadie en la vida. Va a ser una persona respetuosa, va a ser una persona de calidad, y nosotros estaremos orgullosos de lo que va a hacer él en la vida. Pero nunca en la vida se le va a arrodillar a nadie. Porque estudia, porque tiene esa capacidad, y nosotros queremos que esta chica, y todas las chicas del Nechí, puedan estudiar, pero que no estén sometidas por todo esto. Así, es como se ha llegado a tantas cosas en nuestro país. Ilegalidad, violencia y corrupción. Todo de cuenta de los más humildes, y después llegan al poder, para ponerle precio a los más humildes, a decirles mentiras. Todos tienen necesidades, la cantidad de necesidades son gigantescas. Entonces usted le da limosnas, y nosotros no somos un pueblo de limosnas. Y por eso decimos, educación es libertad, y por eso estamos en este colegio hoy acá. El paso es grande, todavía nos falta mucho. A mí me duele el alma cuando yo veo este bloque acá, y miro cómo era el salón. Y todavía me sigue doliendo el alma, porque yo sé que son muchas cosas las que tenemos que hacer acá, y no tiene que ser por pedacitos. Pero cuánto se ha quedado en las manos de los violentos, cuánto se ha quedado en las manos de los corruptos, cuánto se ha quedado en las manos de los ilegales, y cuántos salones se han robado, y cuántos salones podríamos tener nosotros, y cómo podría ser esta educación. Podría ser extraordinaria por todas partes, pero nos han quitado la oportunidad de crecer como seres humanos. Nos han quitado la dignidad, y por eso yo vengo acá. Este es un pedacito chiquito, pero significa educación, significa que pueden crecer, hay que poner de su parte. Porque lo que logran muchas veces también es, cuando son tantos años y la gente no puede soñar, porque es que si yo no sueño, no llego a ninguna parte. Si a la gente le quitan la capacidad de soñar, la convierten en prisionera, porque uno tiene que soñar para transformarse. El ejemplo es perfecto. Este jovencito Mateo, la profesora Ana María, que dice, puede soñar, y puede llegar tan lejos, y seguramente él va a ser un gran ingeniero, y vendrá Nechi, vendrá, volverá, si quiere vive acá, o vive en otra parte, pero ya tiene el equipaje de la libertad. Ya tiene él en sus manos la forma de escoger, pero los otros no quieren que escojamos. Los corruptos no quieren que nosotros podamos caminar de manera libre, para someternos, para robarse, porque dan limosnas, y la parte grande se la meten a su bolsillo. Saben dar pedacitos, para que la gente no se dé cuenta, pero se quedan con la riqueza, y es de los más humildes, y se quitan la capacidad de soñar. A eso es que venimos acá, a este salón, a decirle a todos ustedes, chicos, chicas, maestros y maestras, este es el espacio para la libertad, y hay que cuidarlo. El rector me decía que muchas veces en los fines de semana, se entran acá, y lo dañan. Le dije, ¿por qué van a dañar un colegio? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de cuidarlo y que esté brillando? Eso quieren siempre los violentos, los ilegales y corruptos, que se vea desolación, que no se pueda soñar, porque ustedes dicen, ¿y yo aquí qué voy a hacer en la vida? Pero tenemos que cuidarlo, a ustedes estudiantes, nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos, el rector tiene que trabajar muchísimo, las maestras, los maestros, mejorarse, prepararse para ser mejores, como nos toca a nosotros en todas partes, pero tenemos que cuidar a esta institución. Esto no es un regalo. Yo no regalo nada. Es que estos no son recursos míos, estos son los recursos de Antioquia, de nuestro departamento, y lo estamos entregando. Y se puede avanzar, pero hay que ganarse las cosas, hay que tener ese sentido de las cosas, porque cuando uno se sienta a esperar a que le den, tenga la certeza que se puede morir sentado, pero no le van a dar sino limosnas. Pero cuando uno se para, con las dificultades muchas veces, pero empieza a avanzar, va a cosechar muchos frutos y las cosas se pueden transformar. Y ese es el mensaje de nosotros. Y esa es la Antioquia la más educada, y esa es la sociedad que queremos cambiar. Y se puede cambiar, y en Nechí se puede cambiar, porque nos hacen creer que no. En Nechí tiene el más bajo nivel educativo de todo el Bajo Cauca, y Nechí, el Bagri, Zaragoza, son de los municipios que tienen el más bajo nivel educativo en todo el departamento de Antioquia. Y entonces, vamos a decir, que es que así somos Nechí. No, aquí se puede tener el mejor nivel educativo, pero tenemos que esforzarnos, proponernos, y lucharlo por todo eso. A eso está la Universidad de Antioquia, todos los programas de becas que tenemos, un montón de cosas, pero hay que esforzarse. Y en esto hay que esforzarse. Y necesitamos que las familias acompañen a sus hijos e hijas, para que los acompañen a soñar, para que una madre, un padre, un abuelo, una abuela, vea a un hijo y le diga, qué bueno que tú avances. Muchas familias no tuvieron la oportunidad de estudiar. Así fue la vida. Pero que la siguiente generación, que todo ese esfuerzo hecho, valga la pena, y dice, mi hijo va a estudiar y puede llegar más lejos para que recuperemos la dignidad que nos la están quitando. Por eso venimos hoy acá, a trabajar, a decir ese mensaje. Por eso me vengo yo como gobernador de Antioquia, a decir, la educación tiene sentido. Y ustedes, Carol, Mateo, Ana María como profesora, como todos los que hemos visto acá, son un símbolo de que las cosas se pueden hacer. No nos dejemos someter. Ojo por quién se vota. Ojo con quienes llegan a comprar votos acá, llegan a comprar pobres. Así es como van, ¿cierto? Porque dice, eso no vale nada, con un almuerzo que le dé ya van a votar por usted y después serán años de sometimiento a los que se quedan con las oportunidades de la gente y hay que liberarse de esas cadenas de la corrupción, de la ilegalidad y la violencia. Esa es la apuesta fundamental. Ese es el reto que nosotros tenemos. Que todos los días esta institución sea mejor, que no se pierda un peso y que podamos soñar porque cuando nosotros soñamos nos transformamos. Cuando uno dice, yo voy por este camino, llega, pero si no tiene camino, si no va para ninguna parte, pues a ninguna parte va a llegar y la vida va a ser un tormento. Y nosotros somos capaces de darnos la oportunidad en toda Antioquia y aquí en Nechí pueden pasar cosas extraordinarias. Y sabemos que pueden pasar y ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes hoy. Las cosas extraordinarias las podemos hacer pasar nosotros porque nosotros tenemos la calidad humana para ser las personas, para ser las transformaciones. Pero sin ilegalidad, sin violencia y sin corrupción y con educación que es el camino para la verdad. A eso vine yo hoy acá, a congratularme con ustedes, a felicitarles, a invitarles a que siguen soñando, a que nos quitemos esas cadenas de encima que son las que siempre nos están haciendo un daño, a que miremos muy bien quiénes vienen después para continuar lo que se viene construyendo, para que no se quite, porque eso lo hacen las esperanzas y después llegan otros y borran las cosas y desaparecen los programas. Ese es el sueño nuestro, esa es la tarea, señor alcalde, que venimos haciendo. Problemas hay y tendremos, los problemas los resolvemos pero de pie, no de rodillas, nunca avanzando, estudiando y que sea la inteligencia, la decencia, la alegría, la capacidad de este pueblo la que marque la diferencia en lo que nosotros somos como personas. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones a cuidar la institución. Muy buen día. Antioquia, la más educada. ¡Gracias!